Mi nombre es Agustín Torres, estoy haciendo un programa de coaching ontológico en el Politécnico en lo que vamos a presentar hoy que es una conferencia vivencial con toda la gente ayudar a las personas a conectar con su talento, con su pasión, con esa esencia que tenemos todos los seres humanos pero que muy pocos lo encuentran porque toma algo de trabajo algunas claves, no te las voy a dar todas porque para eso estamos haciendo estos talleres tendrías que venir, asistir y vivirlo, pero una es como te dije, la pasión te tiene que apasionar lo que haces, o sea, otra, tenés que ser guau, no solo bueno ya los buenos están mandados a guardar, tenés que ser guau otra, tenés que tener autodisciplina, saber gestionar el tiempo la gente pierde muchísimo tiempo que podrían aprovechar en su emprendimiento y la última, compromiso, te tenés que comprometer hasta el final con lo que quieras hacer no importa lo que sea, pero te tenés que comprometer si te gustaría saber más sobre lo que hacemos, te podés comunicar con la oficina de graduados donde te van a dar toda la información, vamos a hacer toda una serie de talleres en este 2016, tanto presenciales como virtuales vamos a llegar a todas las áreas donde el Politécnico tiene influencia desde el Chocó, Nariño, bueno, todo el país, para poder aportar de alguna manera desde nuestro conocimiento, algo que te pueda ayudar